En este vídeo se describe cómo construir un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y la diferencia de los catetos. Se comienza construyendo un triángulo genérico para ver qué datos nos dan. En este caso nos dan la hipotenusa A y ahora tenemos que restar los catetos B-C. Los restamos gráficamente con el compás. Si superponemos el cateto C al cateto B, la distancia que hay desde el vértice hasta ese punto de corte será la diferencia de los catetos, B-C. Se puede observar que aquí no hay ninguna relación entre la hipotenusa y B-C que se pueda aplicar directamente, pero hay una línea que sí que une dichas distancias, la de la hipotenusa y la de la diferencia de los catetos, la que va desde este punto 1 de corte hasta el vértice. Esta es la línea que relaciona la hipotenusa con la diferencia de los catetos. ¿Qué distancia real podemos obtener? Pues como vemos aquí, la medida del lado C que hemos puesto al restar del lado B y este lado C, junto con esta línea, forman un triángulo isósceles. Por lo tanto, estos dos lados son iguales y estos dos ángulos también. Como este ángulo es de 90 grados, estos dos tienen que medir lo mismo, otros 90 entre los dos. Como son iguales, el ángulo que tenemos en este triángulo será de 45 grados. Por lo tanto, se puede construir sobre la distancia B-C, sobre la diferencia de los catetos, una línea de 45 grados que corta la hipotenusa y sabemos lo que mide y desde dónde comienza, desde el extremo izquierdo de la diferencia de los catetos. Vamos a construir el triángulo. Partimos de una línea donde va a estar situado el cateto B. Sobre esa línea hemos visto que va a estar B-C. La trasladamos con el compás. ¡Suscríbete al canal! Esa distancia que hemos trasladado será B-C. A continuación trazamos un ángulo de 45 grados en el extremo derecho de B-C. Como se tiene la medida de la hipotenusa y dicha hipotenusa está colocada en la parte izquierda, en el extremo izquierdo de B-C, lo llevamos con el compás. De esta manera tenemos trazada la hipotenusa. Unimos esos dos puntos. De esta manera tenemos hito de la hipotenusa. Solo queda que trazar el cateto C. Como el cateto C es perpendicular al cateto B y el cateto B está sobre la prolongación de B-C, simplemente se traza una perpendicular desde el extremo de la hipotenusa a la prolongación de B-C. Y el cateto B irá desde un vértice hasta el otro. De esta forma queda construido el triángulo rectángulo. El cateto C es terrible de la hipotenusa a la libreza. El cateto B un cateto C en el corazón.